Y el pase, buscaba a Inglis, o casi pierde el balón, Anderson, Anderson, forzando mucho la acción y consiguiendo el 2 más 1. Tiempo muerto ahí de Luis Gil, intentando volver a meter a su equipo en el partido, porque ahora mismo lo están pasando mal. Jovic, qué buen pase para Ojeley, pero falla el triple, sin embargo está Jovic al rebote, encuentra completamente solo a Cassio Robertson, triple. Benite, pase Knicks, se le escapa el balón, bueno no, no se le escapó, lo llegó ahí a Inestremis a salvar, pero para entregárselo a Jovic. Qué pase de Jovic sin mirar, mate de Pradilla. Este pase no le gustaba, sobre todo al principio cuando estábamos en publicidad, que poco le ha gustado ese pase y esa situación, que ha dicho que no, que no, que nunca, que así no. No, un poco al principio tácticamente... 90'79, Cassio Robertson, finta, madre mía, madre mía, la que le ha hecho a Pasek Knicks y es la quinta del letón. Este hombre ha sacado una finta, buen pase de Jovic, hace la finta, salta, tiene el espacio y luego Pasek Knicks quiere reaccionar porque no sabía, estaba muy lejos. Valencia Basket que en este ataque podría superar la barrera de los 100 puntos, ahí va Cassius Robertson, falla, buen rebote de Pradilla, Oyeley de 3. Triple de semi-Oyeley. Una serie de catástrofes, ¿no? Muy difícil, pero bueno, el acierto que ha desaparecido... Bueno, Valencia Basket que vuelve a robar ahí el balón, Cassius Robertson, falla, rebote de Vítor Benítez. Vítor Benítez que lanza de 3, bueno, cómo llega Oyeley para taponar ese lanzamiento. Ha mirado para atrás pero ahí... ¡Gracias! ¡Gracias!